Música Hermoso juego de ollas que va a llevar hasta tu cocina facilidad para poder cocinar alimentos ya sean familiares o si tu quieres cocinarlos a lo largo de la semana Este bonito juego de ollas te va a servir para cocinar todo tipo de alimentos ya sea de pollo, de puerco, alimentos secos, alimentos mojados Entonces te voy a presentar ahora mismo los tamaños para que veas lo prácticos que pueden ser Tenemos para empezar aquí esta de 12 cuartos que nos puede servir para los atoles, caldos y mira nada más el bonito diseño También tenemos aquí esta de 14 cuartos que sirve para hacer aquí los moles, un asado de puerco Mira todo lo que puedes cocinar aquí, una pinga de pollo verdad también Entonces aquí está esta belleza para poder cocinar cantidades grandes También tenemos aquí esta de 15 cuartos que la estamos teniendo ahorita de especial así que aprovechala Mira nada más el tamaño, aunque la que tenemos por acá es de 12 cuartos, esta es de 15 cuartos Quiero que tú mires la diferencia, parecen iguales pero no son iguales y pues la diferencia verdad es el tamaño y que tú vas a obtener la variedad para poder cocinar distintos tipos de alimentos También tenemos esta de 6 cuartos que tienes que aprovecharla para hacer unas albóndigas, unas lentejas, unas costillitas verdad para poder preparar algo caldoso, 6 cuartos Y tenemos también por aquí esta de 10 cuartos, miren esta se puede decir que esta es la mamá y la de 6 cuartos la hijita es igual tiene la forma como de un cazo Y por supuesto pues aquí puedes igual preparar guisos un poco más grandes para poder consentir a la familia, a tus invitados y a todos tus seres queridos También tenemos aquí esta de 5 cuartos para preparar en la semana, un guiso, un arroz, una pasta, mira que bonito tamaño y por supuesto la tapa no se queda atrás Así que también tenemos por aquí algo nuevecito que se está estrenando, es este envase para poder aquí poner el aceite que se tiene cuando se usó para freír Tiene este en el paquete y por supuesto el regalito por la compra de este bonito paquete Si tú quisieras agregar alguna otra cosa me puedes dejar saber para poder quizá va a ser alguna modificación Todo este paquete muchachas tiene un valor de $2,078 Pero que creen ahorita hasta el 17 de mayo tú te lo vas a poder llevar por sólo $899.50 Y para que lo apartes es con un depósito de $227.50 y 8 pagos de $84 dólares Está hecho con los tax de $9.75 así que si pagas menos pues puede bajar un poquito más Los envíos son a todo Estados Unidos y aquí está mi número 901-281-8998 para poder ayudarte Puedes apartarlo, recuerda tiene sistema de pagos Y pues lo mejor que cuando tú lo terminas de pagar llega hasta la puerta de tu casa Dime si no te gustaría tener la satisfacción de abrirlas y que tú las puedas colocar en tu cocina Y puedas poder cocinar aquí todo lo que a ti se te venga en la mente Así que espero sus llamadas, llámenme y estoy aquí para poder ayudarles Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! Gracias por ver el video.